Un respalón Pues verdad, nunca te he visto en mi ciudad ¿En qué rincón te esconderás? Nuevo escalón antes de llegar Ya no hay razón para dejar de buscar Por tu pasión abrace la soledad ¿Acaso yo nunca te podré tocar? Pues por tu amor, felicidad Dime si sueño o es verdad Nunca te he visto en mi ciudad ¿En qué rincón te esconderás? Por tu amor, felicidad Dime si sueño o es verdad Nunca te he visto en mi ciudad ¿En qué rincón te esconderás?